Cuida la curvatura de la espalda baja para que la descarga del peso sobre las vértebras sea la correcta. No adelantes la cabeza cuando enfocas la mirada en la computadora. Lleva los hombros hacia abajo y hacia atrás cuando utilices el teclado, te recomendamos una flexión de codo de 90 grados. No cruces la pierna o te sentes sobre la billetera. Utiliza la pantalla a la altura de los ojos. ¡Gracias!